Ahora si viene mi wishy porque no me vas a callar Ok, dale Tommy Torres estuvo en Panamá en el Music On de TVN Y no solamente estuvo Tommy Torres, hubo gente en los otros canales Oye, les cuento que no estuvo tan bueno Que presentadores de Telemetro como Alex Menace Dieron su vuelta para cantar con Tommy Torres con su corazón abierto ¡Veamos! ¿Vieron que he visto tan buenísimo? Mostraron a todos allá en el Music On el día de hace cuantos... Ayer, de ayer estuvo lleno Hay gente que se cortaba la pena porque no pudieron entrar Prepárense que el próximo Music On va a estar buenísimo No, yo no puedo hablar porque él no me deja hablar en las notas tampoco No, yo no puedo hablar en las notas tampoco